Un nuevo acto de colación que compartimos con ustedes, nivel primario del Colegio Mecenas. Realmente muchas emociones encontradas, alegría, tristezas, encuentros, un día muy positivo. Y despedir a los chicos casi adolescentes. Casi adolescentes, como dije en mi mensaje, los chicos deben disfrutar de la vida y no apurarse a crecer. ¿Cómo trabajaron en este 2013, señor? En este 2013 con muchas experiencias, interdisciplinariamente, aportando a la integridad de la persona de cada niño, ya sea académicamente como también actitudinalmente. ¿Qué esperan para estos niños? Que logren sus metas, que sean felices, que de eso se trata la experiencia de la vida. En 2014 se viene con muchos desafíos. Por supuesto, año a año, desafíos y nuevas experiencias. Seguramente un agradecimiento para la familia, que también ha colaborado durante todo el año y en este acto. Sí, especialmente para las familias, como así también para el personal docente, el equipo de conducción, el personal administrativo de maestranza, porque cada uno desde el lugar que ocupa aporta su granito de arena para que esto siga adelante y tenga éxito. Se viene tiempo de vacaciones, de merecidas vacaciones y de felices fiestas seguramente. Sí, le deseo a toda la familia de mecenas una feliz fiesta, un buen comienzo de año, lleno de salud y prosperidad. Gracias, igualmente Rosana. Gracias.